Bien, ahora les voy a mostrar lo que llevamos al monte para cocinar, o sea, la batir, las cosas que vamos a utilizar para preparar los alimentos y cocinar el monte. Yo siempre llevo una hojita chica, adentro de la olla un plato como este de aluminio, adentro del plato, el cortaplumas, un cuchillito de izquierda, una cucharita chica, una cuchara y un tenedor al cual le doble la punta, sirve para enganchar en una cuerda, después que lo secamos o en cualquier otro lugar y también para que me quede más chico para poner adentro de la olla. Un cucharón, una estumadera, perdón, sin el mando y un abrelato, todo liviano, en el tamaño más reducido posible para que pueda entrar adentro de la olla, y la olla puede entrar adentro de la mochila, aparte de eso llevo una pequeña tabla para cortar carne, cortar los alimentos arriba, una cuchara de madera para devolver las cosas, este instrumento acá, es chico también, que es un mini rayador, tapador de botellas, cortador, cuchillo de izquierda y cuchillo liso del otro lado, una taza de aluminio con asas y un vaso de plato, además, la caldera, o pago del monte, que la llevo desarmada, adentro de una bolsa en año y adentro de la mochila, para armarla en el camping. Estos espetos para asar carne, y, lo que no podía faltar, lo indispensable, un cuchillo chico, o mediano, por decirlo, que sea. ¡Gracias!